Si necesitas utilizar en un futuro un sacaleches eléctrico, lo estás utilizando actualmente, no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a dar tres consejos súper útiles para mejorar tus extracciones con este tipo de sacaleches y que, por desgracia, muchas mamás desconocen. Bueno, mi nombre es Maita Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y además soy un consultor internacional de lactancia materna y llevo un montón de años en contactos con las mamás enseñándoles todo lo relacionado con la lactancia materna y con este canal, pues, quiero enseñártelo a ti ahora para que no tengas ningún problema o para que sepas resolver tus problemas de lactancia. Así que, bienvenida a este vídeo de hoy primordial y quédate hasta el final porque al final te llevaré a otra lección magistral de lactancia materna. Primer consejo, alcanza la mayor potencia tolerable. Casi todos los sacaleches eléctricos tienen su botón de encendido y luego cuando lo enciendes y empieza a funcionar tiene un periodo como estimulación que verás que son succiones un poquito más rápidas y luego empiezan lo que realmente es las succiones que extraen la leche del pecho que son, pues, un poquito más lentas. Y aquí, casi todos los sacaleches tienen, pues, un botón de más y menos donde vas eligiendo la potencia. Pues, bueno, cada mamá tolera una potencia diferente. Es decir, no hay que utilizar una potencia en concreto. Tienes que utilizar la potencia que a ti te vaya. ¿Y cuál es la que te va a ir? La que más toleres. Tú vas a ir aumentando poco a poco en el más hasta que te moleste, ¿de acuerdo? El pecho y los pezones. En el momento que ya veas tú que hay una molestia, pues, justo bajas un nivel anterior. Y lo mantienes así durante 10 o como mucho 15 minutos. Como siempre digo, es mucho mejor. Extracciones cortas y frecuentes que no muy largas. Si te vas a extraer media hora, prefiero que lo hagas en dos momentos diferentes 15 minutos. ¿Por qué? Porque así vas a evitar lesionar el pezón de tener el sacaleches tantísimo tiempo y porque vas a crear mayor estímulo y mayor producción. Segundo consejo. Utiliza un tamaño de copa correcto. Y a la hora, si no te has comprado el sacaleches, a la hora de elegir un sacaleches, pues, intenta elegir ese sacaleches en el que tenga varias medidas de copa o por lo menos que haya la posibilidad de pedirte accesorios de copas de tamaños diferentes. Entonces, para saber el tamaño de copa correcto, pues, bueno, aquí tengo un vídeo en concreto que te digo cómo realizarlo. Cómo tienes que medir el pezón y dependiendo de la medida del pezón, pues, ya coges un tamaño o no de copa. Eso, y bueno, hay veces que lo que es la medida que nos sale no es exactamente, digamos, no tenemos una medida exacta de la copa para ese pezón. Pues, entonces, lo que debemos hacer es ir probando y vas observando. Entonces, tienes que utilizar un sacaleches que no te moleste, perdón, tienes que utilizar una copa de sacaleches que no te moleste y, sobre todo, que veas tú que es más efectiva la realizar de las extracciones, que con el mismo cantidad de tiempo que te extraes, pues, extraes más con una y con otra. Entonces, esa es un poquito la clave. Ir probando porque exactamente la medida para tu pezón a lo mejor exacta no existe. Y otro consejo, también relacionado con las copas. Utiliza también lo que es un extractor con copa doble donde a la hora de extraerte lo realices lo que es las dos copas a la vez porque así, además de que vas a ahorrar más tiempo y vas a permitir realizarte mayor número de extracciones a lo largo del día, es que ese estímulo doble permite que exista una producción mayor. Tercer consejo. Hazte con un sostén de lactancia que permita sujetarte lo que es el sacaleches mientras estás realizando la extracción sin necesidad de estar tú presionando ni cogiendo la botella. Sobre todo, si utilizas la doble y así tener las manos libres. A no ser que tengas, por supuesto, un sacaleches eléctrico de manos libres que en este caso, pues, ya lo sujeta el propio sujetador. Por cierto, paréntesis, te dejo aquí abajo en la descripción mi enlace a Amazon donde tienes este tipo de accesorios de, digamos, de sostenes para sujetar sacaleches y tienes también la elección de distintos tipos de sacaleches eléctricos, tanto los normales de siempre como los de manos libres. Bueno, dicho esto, ¿por qué es, digamos, para mí primordial que os hagáis con este tipo de sostenes para que tengáis las manos libres? Porque sería ideal, además de masajearte el pecho antes de la extracción, sería ideal, mamá, que durante la extracción pudieses estar masajeándote. Pudieses también estar poniéndote algún pañito húmedo caliente porque todo eso va a aumentar el reflejo de eyección y todo eso va a permitir que salga mayor cantidad de leche y cuanto mayor cantidad de leche extraigamos, mucho mejor porque mayor producción y mejor, pues, éxito tendremos con nuestras extracciones de leche materna. Bueno, y lo prometido es deuda. Aquí te dejo lo que es este vídeo de esta lección fundamental que debes de seguir viendo, pues, bueno, para aprender sobre todo esto de las extracciones, suscríbete todavía si no lo has hecho y deja algún comentario que de verdad que los contesto a todos. Nada, nos vemos.